Que espeso que es el tiempo, que turbia la distancia Los minutos son horas, los días son semanas Tu voz dentro de un sobre, tu cuerpo dentro de mi alma Mi mente espera el día, mi vida por tu vuelta Las noches me lastiman, las lágrimas me queman Si tan solo supieras, como se muere en primavera Te quiero, te espero Te quiero, te espero Te quiero, te espero Te quiero, te espero